Y les contamos ahora que dos policías resultaron heridos gravemente tras ser atropellados por un vehículo presuntamente conducido por un chofer ebrio en el cercado de Lima. Yulisa Rivera estuvo en el lugar y nos trae este reporte. No, esto va pasando y ha volado uno a los dos. El impacto ha sido demasiado fuerte que dos policías han quedado gravemente heridos. Estamos hablando de agentes policiales de la unidad Los Salcones. Y ha sido esta motocicleta de la policía impactada por este vehículo. Al parecer un taxi, un Kia Cerato de placa P2J079. Este vehículo era conducido por Juan Carlos Soto Bautista, que en estos momentos ya se encuentra en la comisaría de Alfonso Ugarte. Pero no solamente ha impactado contra esta motocicleta y los policías, sino también se ha llevado consigo un kiosco que estaba justamente en el cruce de la avenida Alfonso Ugarte con Cepita. Esto en el cercado de Lima. ¿Cuál ha sido la causa del accidente? Hasta el momento no lo sabemos, pero la información que estamos manejando es que Los Salcones, estamos hablando de varios agentes policiales, varias motocicletas, se estaban movilizando en grupo. Y justamente al parecer el último de este grupo que cruzó esta vía fue impactado. No sabemos quién impactó a quién, si la motocicleta al taxista o el taxista a la motocicleta. Eso ya las cámaras de seguridad lo van a determinar más adelante. Sabemos que el taxista Juan Carlos Soto Bautista ya fue trasladado para que pase por todos los exámenes de ley. Y las cámaras, como les dije, van a ayudar a determinar la culpabilidad. ¿Quién tuvo responsabilidad en este accidente? Que finalmente ha dejado a dos agentes policiales heridos, que ellos ya se encuentran en una clínica cercana. Hay otros dos menores que también resultaron con algunas lesiones, pero nieves. Ellos también ya se retiraron a su inmueble y la información que estamos manejando hasta el momento es todo lo que les hemos brindado ahorita. Y seguramente las cámaras de seguridad más adelante estarían revelando qué fue lo que ocasionó este accidente. El otro y hay otro.